...y Ricardo Herrera, el tema El Alma en Pie, de Chenoa y David Lisbal. Con las palabras calladas cuando entre tus labios, los míos regalaron besos sin contemplación. ¿Cuántas veces nos comíamos a besos? ¿Cuántas? ¿Cuántas te mudías hace que te fuiste amor? No hay que mirar atrás, pues estoy luchando, yo sin ti no sé cómo tenerme. Con el alma en pie, sin ti me vas a respirar, sé muy bien que tú a mí no volverás. Que sepas tú que como yo, tu amor se entregará, yo sin ti no sé cómo tenerme. Con el alma en pie, con el alma en pie, sin ti me vas a respirar. Que sepas tú que como yo, tu amor se entregará. Con el alma en pie, sin ti no sé cómo tenerme.